Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de Lucho Animas. Por fin llegó el día, después de tanto tiempo de negociaciones con la persona indicada, iba a adquirir un... ya bueno, lo voy a decir, iba a adquirir caras negras, ya varios vientos de la miniatura. Después de mucho tiempo de negociaciones, casi una semana, dos semanas, que lamentablemente no se pudo llegar a concretar un precio, hemos logrado, por fin, pero solamente adquirir un machito, posteriormente vamos a adquirir una hembrita, simplemente que por ahora todavía el chico todavía está esperando su nueva importación para que me mande la hembrita, ¿no? Actualmente solo tiene un machito, ya lo tengo acá en mi poder, lo voy a mostrar, solo mira, en tema de caranera, lo que voy a hacer es esto, algo sencillo y ahorrado rápido, como es una ave actualmente muy cotizada y llegada recién al mercado, lo que voy a hacer es solamente cada un mes o cada dos, tres semanas recién voy a mostrar un video, por el tema de elogiar y todo eso, porque eso normalmente sí es cierto, porque hay varios pichones que yo mostraba y se me murieron, ¿verdad? Entonces eso es lo que voy a hacer para evitar esos malos momentos, ¿no? Porque no me gustaría que ese periquito falleciera porque cuesta muy, muy, pero muy carito. Bueno, voy a mostrar el caranera, me he olvidado, tengo que agradecer primero, ante todo, a los mismos del canal, muchísimas gracias a los mismos del canal que siempre están apoyando económicamente al canal, también quiero agradecer a los suscriptores, muchas gracias a todos los suscriptores, también quiero agradecer a varios amigos, especialmente a varios amigos del norte, entre ellos los nombres que me acuerdo son Brian, Mauricio y el club mismo acuerdo, el tercero, pero bueno, también quiero agradecer a todos ustedes, muchas gracias, capaz también voy a grabar un video acerca de este lotecito de pericos que se está armando para que salgan al norte también, están acá, eso voy a grabarlo, pero verán ustedes miércoles o viernes, capaz lo vean el miércoles, porque más tarde va a venir una amiga, de acá te mando un saludo, amiga Dayana, va a venir con su hermosa mamita, para poder ir a visitar un gran aviario, aviario Panchito, así que no se pierdan el video del miércoles, capaz lo subo si grabo algo el día de hoy, te voy a subir, vamos a visitar el aviario de Panchito, porque mi amiga Dayana va a adquirir un inglés, un inglés de tamaño, porque estándar digamos que están un poquito más caritos, así que no se pierdan por favor el video del miércoles y qué más, nada más. Ahí está, el primer caranera línea azul de Lucho Animals, ahora qué es lo que voy a hacer Lucho, vas a ponerle una hembra o vas a ponerle un caranera o una portora, no, actualmente lo que voy a hacer es colocarle con, ahí se me hagancito, como está la reproductiva, lo voy a colocar con esta hembrita de acá, que es genética moño de un gran amigo del caraballo, con este hembrita también de acá, con este hembrita también de acá, más que tanto manchado, porque recuerden que ya es domingo, domingo de mixtura, voy a colocar con todas las hembras para, puede sacar multiportador, portador de caranera y portador de alas negras, así que por fin llegó el caranera al aviario de Lucho. Acá está el número uno, vamos a tener el número dos, como ustedes ven ya he separado acá, ya saqué los opalinos, acá está el agapornio y el impersonata, lo voy a tener acá el machito, y ya posteriormente voy a pensarlo, si lo bajo, creo que sí lo voy a tener abajo en mi segundo piso, por el tema del frío, el frío ya eventualmente el día de hoy creo que le he dicho a varios amigos míos que me han matado pichones, entonces lo que voy a hacer es, creo que mejor lo voy a tener abajo en mi departamento, pero varios me han aconsejado que mejor no, porque como ustedes saben los pelitos se estimulan, se estimulan con la bulla, entonces lo que tengo que hacer es, dejarlos acá, dejarlos acá, dejarlos acá, para que se estimulen entre ellos, me había olvidado de algo verdad, por colocarlo, ahí está, ahora sí, tengo su bandejita, entonces lo que voy a hacer solamente es eso, voy a esperar mejor, voy a dejarlo acá un par de semanas, un dos, dos, tres semanas, los que van a venir a la guerra lo van a ver, o lo bajo al segundo piso, o se lo llevo a un pariente que también está creando puros celestiales, varios de ustedes ya lo deben conocer porque le han comprado clásicos celestiales, entonces sería pasarlos allá, que él lo tenga, porque el tema de que, porque él también lo tiene en su departamento, en un lugar cerrado, no como Lucho que lo tiene, lamentablemente en un cuarto piso, que las temperaturas están horriblemente últimamente, que como le vuelvo a repetir, ya me mataron varios animales, bueno, varios de ustedes, ya sé que quieren ver el caranera, ahí está, con anilla española, supuestamente, es una belleza, llegó al aviario, y sería pasarlo allá, o lo paso ahorita, si no, creo que mejor lo paso ahorita, con el video, entonces pausaría el video, lo pasaría, y ahí lo mostraría, verdad, sí, sí, creo que ahorita lo voy a pasar, que está en el carro, ya le coloco el comedero, calcio, calcio, voy a colocar un comedero, para que es todo ok, así que pauso el video, y lo voy a pasar a la voladera, a la mini voladera, perdón, a su nueva jaula, que va a estar acá, a la hoja de cuarentena, va a estar por un tiempo nomás, no va a ser un tiempo excesivo, una semana, por el tema que usted ve, está mucho frío, o capaz simplemente, o capaz lo voy a bajar, no lo sé realmente, y lo que voy a hacer ahora, como le digo, es colocar cómics, a las negras visibles, para sacar portadores, hasta que me cedan la hembrita, de esta hermosa chulada de ave, así que pauso, y ahí vemos, bueno, ya lo pasé acá, acabo de cerrar la puerta, por el tema de que hay que cuidarlo, por seguridad, ya está con su comedero, su bebedero, ahorita lo voy a administrar un poquito de vitaminas, acá está el cara negra, y como le digo, y como lo vuelvo a repetir, el proyecto es acá, multiportador, con las alas negras, o portadores, sirve con clásicos, voy a adquirir hembras clásicas, porque no tengo, si no tengo un machito clásico que recién me ha llegado, pero tengo que buscar lembritas, así que eso ya está por el video, espero que les guste, por favor, si quieres compartir o compártelo, que también Ulricha tiene cara negra, y tú sabes que también Ulricha es del pueblo, así que, se puede conversar, nos despedimos, está un poco oscuro, pero acabo de cerrar la puerta, para que no se me escape, y también está haciendo frío, así que, nos vemos en el próximo video, suscríbete si estás suscrito, ah, no te olvides, de verdad, ya somos 1700 seguidores en Facebook, ya sé que varias personas me escriben, a veces lo siento por no responder, justo el día de hoy estaba respondiendo, y tenía como 20 mensajes sin responder, así que voy a tratar de responder lo más antes posible, así que, me despido, hasta luego, chau.